Ok Yo creo que... A ver, alguien por ahí voluntario que quiera sacar aquí el ticket ¡Samuel! 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 A ver, ábrelo, Samuel, ahí, para ver Vamos a ver qué número es Vámonos a ver ¡Te lo regalo, eh! ¿Quién nos queda de las dos? ¿Quién nos queda de la mancheca? ¡No te crees, no te crees! A ver Número... ...14 El número 14 Ya quedó eliminado este número El tercero es el número arroviado Ok Ok, otra más En segundo, ahora en segundo A ver Una señorita ahí Una dada, una dada que venga por acá A ver si la sol nos acompaña Para sacar un ticket acá voluntario A ver A ver A ver, por favor, otro voluntario A ver O una dama Una dama ¿No ha sacado un ticket? ¡Melly, venga! ¡Melly, venga! ¡Melly, venga! ¡Melly, venga! ¡Melly, venga! ¡Vaya, Melly, venga! Vamos a ver, entonces Ahí viene, ahí viene Vamos a ver ¡Melly, venga! ¡Melly, venga! Vamos a ver, entonces A ver si El segundo número aquí, ahora Vamos a ver ¡Melly, venga! ¡Melly, venga! El tercero es el premio Senado ¡Melly, venga! ¡Melly, venga! ¡Melly, venga! ¡Melly, venga! En esa sí tiene el roso, ¿verdad? Vamos a ver ¡Melly, venga! ¡Melly, venga! Vamos a ver si la señorita Venga, 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 venga! El número 12 El número 12 El eliminado y ya fue a ver, a ver el último ¡Melly, venga! Aquí viene la suerte en el tercer Oregon ¡M pedirle voluntario! A ver, uno de los RI HDMI De 94, mejor ¡Melly, venga! ¡Melly, venga! ¡Man был nivel! ¡M GIS, venga, venga! El amor Ahí viene a ver, cualquier Es el número ganador. Vamos a ver qué número es. Vamos a ver si la suerte la acompaña ahora. Aquí en mesa. El número ganador es el número 19. Esta mesa está bendecida. Por favor, dale a la entrega aquí al caballero. Confirma el número. Bueno, el número es el número 19. Esta noche me van a hacer party ustedes. Ahí está. Quiero decir feliz día. Gracias a ustedes. Vamos con el día y de la noche. ¿Pero que sí? Le vamos a sentar a Nelly en un centro para que no se vaya. ¿Pero que sí? Vamos dándole un paso a nuestro querido DJ Karaoke. ¿Pero que no se vaya? Así que fue, DJ ya por la música. Gracias.